Hola chicos, bienvenidos a otro video de The Hold Your Channel. En el día de hoy les voy a mostrar cómo podemos descargar Fortnite en nuestro iPhone. El primer paso es dirigirnos a nuestro buscador principal que es Safari. Aquí vamos a colocar en buscar la palabra Xbox Cloud Gaming. Aquí nos vamos a dirigir a la primera opción que nos arroja nuestro buscador. Una vez cargada la plataforma, nos dirigimos a buscar nuestro juego Fortnite. Aquí lo encontramos. Le damos a compartir para que aparezca en nuestro inicio. Agregar a inicio. Le damos de nuevo a agregar. Nos arroja a la pantalla principal de nuestro teléfono. Abrimos la aplicación. Buscamos de nuevo a Fortnite. Iniciamos nuestra sección con nuestro usuario de Hotmail. Una vez lo ingreses, podemos comenzar. Podemos comenzar nuestro juego. Esperemos que cargue. Aquí ya colocamos el nombre de nuestro usuario para comenzar el juego. Eso es todo chicos. No se olviden de suscribirse y darle like. Después, vamos a usarlo al base. Obviamente, vamos a usarlo para Higher Labri. 拜拜. Es otro chico para comincio.